Vamos a comenzar esta sesión tumbadas en el suelo, sobre la espalda, con las rodillas flexionadas, comenzando a soltar los hombros hacia el suelo, la cabeza también bien pesada, brazos a los lados del cuerpo y los pies alineando talones con isquiones en paralelo, las rodillas en el mismo ancho y así nos tomamos un momento para aquietar la mente, aquietar también el cuerpo y observar cómo estamos, cómo estamos ahora y especialmente cómo está nuestra respiración. Vamos a tomarnos un minutito para simplemente ser testigos de este movimiento del aire que entra y que sale de nuestro cuerpo intentando no modificar esa pauta, no forzarla y escuchar cada vez más atentamente, si uso mucho aire, poco, hacia dónde va, qué región moviliza y ahora vamos a llevar una mano al abdomen encima del ombligo y otra mano en el pecho. Las dos manos tienen que quedar bien cómodas, intentamos que los codos sigan apoyados y los hombros sin tensión. Y desde ahí vamos a comenzar a hacer una respiración que va a ir gradualmente llenando todo nuestro tórax y volviéndolo a vaciar, entonces cuando inhalemos vamos a tener la sensación o trabajar con la sensación de que el aire, el primer aire que entra va hacia el suelo de la pelvis y desde ahí va llenando parte baja del abdomen, parte media, parte alta del abdomen, costillas bajas, costillas medias, la zona alta del pecho y casi hasta la garganta y para exhalar lo hago de la misma forma pero a la inversa. Primero vaciamos la garganta, el pecho, la parte media de las costillas, la parte baja que se exprime, parte alta del abdomen, parte media, parte baja y hasta el suelo de la pelvis que es donde sale la última gota. Entonces así vamos a hacer unas cuantas respiraciones, inhalando y como si fuera un recipiente que se va llenando siempre de abajo hacia arriba, vamos llenando todo nuestro tronco de aire y exhalando vamos de arriba hacia abajo, parte por parte. Esto lo vamos a continuar durante un par de minutos más. Es importante que cada una pueda hacerlo a su ritmo. Evidentemente si soy meticulosa con la entrada y con la salida del aire me va a llevar un poquito más que una respiración habitual. Pero más que usar muchísimo aire lo que queremos trabajar es la dirección de esa respiración. El cómo puedo conducir, vamos que el aire va a entrar solo a los pulmones, técnicamente no nos confundamos, pero es esta sensación de que voy distribuyéndolo por más y más regiones de todo mi tronco. Mientras lo seguimos haciendo, siempre inhalando, empezando desde abajo y al exhalar comenzando a vaciar desde arriba. Mientras seguimos, chequeamos que no haya tensión en la garganta, no estar cerrando ese canal. Y así continuamos. Un par de veces más. Y con la última exhalación vamos a soltar brazos, vamos a soltar las piernas y vamos a también soltar esa conducción del aire. Dejamos que el cuerpo pida solito cuál es la respiración que necesitamos ahora. Y volvemos a observar cuánto aire entra, cuánto aire pide salir y hacia dónde se dirige. Desde ese lugar nos desperezamos un poquito y cómodamente vamos a dar media vuelta para quedar boca abajo, donde vamos a hacer un trabajo de estiramiento del psoas ilíaco. Este ejercicio no lo recomiendo para las personas que estén con la región lumbar muy cargada o si hay algún tipo de pinzamiento en esa zona, ¿vale? Vamos a evitarlo y vamos a ir directamente al ejercicio siguiente. O incluso descansar boca abajo, que a veces nos puede venir muy bien. Las que puedan hacerlo, vamos a buscar primero que los brazos estén pegaditos, los antebrazos al lado del tórax, la mano abajo del hombro y todo el antebrazo apoyado, o sea, codo también en el suelo pegadito a las costillas. Y por otro lado vamos a trabajar con las dos piernas rotadas hacia afuera. Esto puede resultar un poquito incómodo, pero es necesario para este trabajo y ahora lo vamos a entender mejor porque es que así vamos a flexionar la rodilla derecha. No es una gran flexión, no tiene que molestar. Tenemos cuidado con los calambres que puede haber en glúteos. Y desde ahí voy a empujar el suelo, voy a alargar la tapa de la cabeza hacia adelante, voy a clavar todavía más el ombligo, perdón, el pubis en la colchoneta y empujando el suelo con los dos antebrazos subo alargando columna lejos hacia arriba y adelante. Y vuelvo a chequear que los glúteos estén relajados porque aquí puede volver a contraerse esa región y no es lo que necesitamos. Desde este lugar subo todavía más con ombligo, quiero que solo el pubis quede apoyado en el suelo. Continúo la línea de la columna con cervicales, con la cabeza mirando lejos y desde ahí voy a mirar con los ojos por encima del hombro izquierdo hasta llegar con la mirada al pie de atrás, a la pierna que está estirada. En ese lugar es importantísimo seguir subiendo, seguir creciendo. Mucho abdominal, respirando tranquilamente y de a poquito volvemos primero con la cabeza al eje y luego alargando columna por el suelo, aflojando brazos, estirando esa pierna y descansando un momento para observar una mitad lateral y la otra, observar el efecto del trabajo realizado. Si algo ha molestado, puedo ir un momento a la posición de niño y si no, si fue bien, entonces vamos a probarlo hacia el otro lado. Así, entonces, flexionamos rodilla izquierda, buscamos lejos desde la tapa de la cabeza apuntando hacia adelante y empujo el suelo con los dos antebrazos para aplastar todavía más el suelo con el pubis, subir por el ombligo, crecer por la tapa de la cabeza todavía más y buscando bien lejos y bien arriba sin dejar de empujar con todo el antebrazo la mirada busca hacia atrás por encima del hombro donde vamos a hacer un par de respiraciones más y desde ahí regresamos con la cabeza al eje vuelvo a bajar aflojamos esa pierna descanso en el suelo nuevamente y relajamos incluso cambiamos el apoyo de brazos a una posición más cómoda apoyo una mejilla y libero el peso de todo el cuerpo observando ahora las dos mitades laterales cambio de lado la otra mejilla que también descansa para darle esa torsión cervical respira una vez más y volviendo con la cabeza al eje voy a apoyar una mano a cada lado de las costillas preparo los pies para empujar y empujo el suelo rechazando, subiendo el ombligo y me voy hasta atrás bien lejos atrás dejo las manos lejos adelante para estirar hombros, axilas, espalda buscando todavía más afuera otra respiración y aflojamos soltando cabeza al suelo pasando nuevamente los brazos hacia atrás se vuelcan los hombros flojitos hacia adelante manos a cada lado de los pies si esta posición no se logra porque no llego cómodamente con la cabeza al suelo y con los glúteos a los pies pues puedo solucionarlo haciéndome una almohadita con las manos o también una torre pero lo más importante es que en esa curva grande de la columna vertebral nos mantengamos respirando y con una última respiración desarmamos la posición para volver con las manos hacia el frente paso adelante a la posición de cuclillas con las dos manos en el suelo apoyamos yemitas y metatarsos y balanceamos un poco adelante y atrás estirando también las plantas de los pies talones que van lejos hacia el suelo esquiones que pesan hacia atrás todavía más me quedo finalmente en el eje incorporamos el pecho rebotamos un poquito y desde ese rebote voy a invertir la posición y soltar adelante el torso por delante de las piernas las rodillas se mantienen flexionadas cabeza y brazos sueltos respiramos en ese lugar un par de veces más las piernas están fuertes pero el torso se vuelca con la próxima exhalación vaciamos las ingles el ombligo se acerca todavía más a los muslos el pecho a las rodillas y por último vamos a comenzar la vuelta al eje vértebra por vértebra desde esa flexión con ojos abiertos respirando profundo sin dejar de mirarnos el ombligo hasta regresar la cabeza es lo último que llega miramos un punto fijo adelante y respiramos estabilizándonos en esta nueva posición y vamos a hacer un último ejercicio de pie vamos a juntar los dos pies para achicar la base vamos a trabajar el equilibrio entonces la que necesite la que no se sienta segura puede acercarse a una pared o a una mesa algo que nos pueda dar estabilidad hasta tomar más confianza pero desde esa posición pequeña de los pies pegaditos entre sí vamos a buscar que el ombligo suba y se pegue a la espalda siento también una suerte de ajuste entre los muslos por detrás que me va a permitir que las piernas empiecen a trabajar ya un poquito más rotadas hacia afuera y las manos las vamos a colocar en las crestas ilíacas para darnos una un poquito de armado a nivel de espalda que me permita abrir pecho y espalda a la vez y poder proyectar un poco más la columna vertebral y desde ahí vamos a despegar el pie derecho y vamos a subir lo que podamos hasta apoyarlo en la cara interna de la pierna contraria y en ese lugar nos quedamos respirando buscando siempre subir creciendo un poquito más manteniendo el ombligo fuerte si me caigo no trato de volver a la posición de origen en un instante sino que vuelvo a construir ese equilibrio poquito a poco desde abajo conviene más ir sobre pasos firmes que ir a la última instancia donde es muy posible que me vuelva a caer y después de unos unas cuantas respiraciones desarmamos buscando llegar nuevamente con el pie al suelo y sacudiendo ya que la pierna de abajo puede haberse sentido más forzada de lo habitual de la misma forma comenzamos hacia el otro lado pies pegaditos muslos pegados entre sí ombligo hacia arriba orejas que me ayudan a crecer y manos en las crestas ilíacas cuando me siento segura entonces despego un pie y voy a acercar esa planta del pie a la pierna contraria la altura es la que pueda cada una y desde ahí mantenemos el equilibrio creciendo todavía más es importante no trabar la rodilla de base que esa pierna también esté trabajando tiene cierto juego si yo la trabo la hiperextiendo no hay posibilidad de maniobra si me quedo con una pequeña flexión en cambio hay movimiento y ese micromovimiento es el que me ayuda a mantener el equilibrio buscamos una respiración más en ese lugar y cuando quiera bajar lo hago también en lo posible lentamente hasta apoyar ese pie y aflojar piernitas sacudiendo nos movemos como cada una necesite y os dejo aquí el enlace al vídeo para estirar las piernas que sería ideal para hacer después de estos ejercicios los dejo los dejo Gracias por ver el video.